Buenas gente. Quiero saludar a todos los suscriptores que apoyan el canal. También agradecerles porque comentan en el vídeo. Esperemos si el canal siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias. El creador Excelent ha publicado una imagen en Twitter. Dicha imagen tiene una fecha, 28 de marzo del 2023. Se desconoce de qué tratará. Pero varios usuarios suponen que será del Egg Hunt. Recuerda, este Egg Hunt es no oficial, y los huevos posiblemente sean para el juego, más no para el avatar. Nuevas update para Super Pally Vera. Se agregarán nuevos personajes, con caras animadas al juego. Y aquí un vídeo. Se ve muy genial. Se han lanzado varios accesorios al catálogo. El primer accesorio, unos ojos de corazón. Y el segundo accesorio, una mochila de pastel. El link estará en la descripción. Al parecer la banda británica de Rock Queen estará próximamente en Roblox. Y será creado por Game Fan. Se había subido esta imagen. Aunque esto parece muy falso, por ahora nada está confirmado. Y por último. Estaré haciendo una pequeña carrera, en la experiencia de Obby Ball. El primero que llegue al escenario número 100. Se llevará como premio 100 Robux. Este Obby es algo complicado. El link estará en la descripción. Eso es todo. Cuídense.